Bienvenido de vuelta al programa. Estoy muy contento porque visita Miami y viene esta noche aquí una señora chilena, escritora, psicóloga muy inteligente, Pilar Sordo. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta, Jaime. Gracias por la invitación. A ti por venir. Cuéntanos qué te trae por Miami. Vas a dar una conferencia mañana martes. Mañana martes a las 8 de la noche en el Manuel Artime doy una conferencia acerca de mi primera gran investigación, de mi primer libro. Yo tengo 5 libros. Sí. Y esta investigación se trata acerca de las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Viva la diferencia. Así se llama. ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Cuáles son tus principales hallazgos o reflexiones? A ver, fundamentalmente la investigación, bueno, duró casi 8 años. En muchos países del mundo pretendía encontrar diferencias que no dependieran de la cultura. Y, bueno, una de las más representativas o más claras es que lo femenino tiende a ser como retentivo, y no digo la mujer, ¿no? Digo lo femenino, que es distinto en ese concepto. Que tiende a retener, retenemos líquidos, celulitis, estreñimiento, estupenda memoria, cosa que a ustedes, a los hombres, no les conviene mucho. Pero es verdad que las mujeres en general son más memoriosas que los hombres. Absolutamente. Y además nos acordamos con una nitidez de todo que a ustedes les asombra. Somos preguntonas, insistentes, nos cuesta terminar las discusiones, tenemos problemas para soltar, que es la gran tarea que las mujeres tenemos que aprender a lo largo de la vida. Las palabras retentivas, lo que se puede entender como una forma de represión o de contención o de que no se desahogan suficientemente. Yo diría que la palabra represión es como muy fuerte y tiene como un valor de juicio, pero sí la contención, sí. Efectivamente nos cuesta más liberarnos de nuestras tensiones, nos cuesta más soltar o desprendernos de hacer cosas que nos hacen mal, a diferencia de lo masculino que está estructurado para soltar y por lo tanto para avanzar, para no detenerse más bien en los detalles, para ir pensando en los objetivos, para tener más mala memoria, manejar menos culpas por lo mismo. Sí. Estoy completamente de acuerdo en el tema de la memoria. Ok. Mi experiencia coincide con tu investigación. Me parece, fantástico. Sin embargo, tengo la impresión de que muchas mujeres a la hora de hablar y de hablar de los sentimientos, sí que se sueltan. Bueno, de hecho, como nosotras tenemos que aprender a soltar, justamente la conversación para las mujeres tiene un efecto terapéutico. Ya. Es un ejercicio de soltar en la conversación. Y una mujer que deja de hablar, que se contiene para no expresar vulnerabilidad, tiene más conflictos emocionales que una que habla permanentemente, independiente que la que habla sea más agotadora. Yo entiendo, pero... Depende. Tú hablas y hablas muy bien y no agotas. No, no sé. Pregúntale a los que viven cerca mío. Tú me estás recién escuchando. ¿Quiénes viven cerca de ti, sin invadir tu intimidad, pero viven su... Viven cerca de mí, mis dos hijos, sin invadir mi intimidad, que eres... Bueno, me estás preguntando igual, yo no me queda otra que responderte, bueno. Pero fuiste muy elegante para dar de no parecer que estaba invadiéndola igual. Bueno, tengo un hijo, un hijo de 20 años, una mujer de 18, que viven conmigo habitualmente y cotidianamente. Sí. En el apartamento del lado viven mis padres, madre y padre, afortunadamente los dos maravillosos. ¡Qué bien! Bueno, soy la mayor de tres hermanas mujeres, tengo un novio argentino al otro lado de la cordillera. ¡Magnífico! Y afectos por todos lados, en todos lados. Magnífico, magnífico. Celebro que vivas con tus padres, que los tengas cerca de ti. Sí, yo soy muy contenta de tenerlos cerca. Además que ellos son divinos, así que no... Y cuando has hecho una investigación, ¿de qué manera se practicó la investigación para reunir las diferencias entre hombres y mujeres, Pilar? De cientos de maneras, Jaime. La verdad que fue con encuestas, con talleres, con sondeos, con observación participante. Tuvo todo tipo de metodologías porque duró muchos años. Sí. La realicé sola, como pidiendo ayuda en distintos... primero en Chile y después en otros países. Y la verdad que no tenía apuro, porque yo nunca iba a escribir un libro. Entonces yo estaba haciendo esto casi por un interés intelectual y porque además quería resolver dudas mías que tenía como psicóloga y como mujer. Sí. ¿La resolviste? Sí. ¿Qué dudas, por ejemplo? Por ejemplo, para mí era muy importante preguntarle por qué las mujeres nos quejábamos tanto. ¿Y cuál vendría a ser la respuesta? ¿Tú la quieres saber? No sé. A lo mejor te interesa para tu señora poder... Oh, porque yo también tengo un lado femenino producido. Yo me quejo todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se queja tanto? Porque existe una estructura de pensamiento... o sea, a ver, tenemos dos estructuras de pensamiento. Una que es el pensamiento real, que es la que compartiríamos hombres y mujeres. Y algunos hombres, que te voy a incluir dentro del grupo... Por favor. Y las mujeres, la gran mayoría, tenemos una estructura de pensamiento adicional. A la que yo llamé pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico es una construcción en la cabeza que es perfecta para todo. Como tiene que ser mi cabello, mi rostro, mi cuerpo, mis afectos, mi marido. Y cuando yo comparo este mundo real con este mundo mágico, lo que sale hacia afuera en la comunicación... Es lo que le falta al mundo real para parecerse al mágico. Y eso es la queja. Entonces, por eso yo digo que las vacaciones estuvieron fantásticas, pero nos tocaron dos días nublados. Porque mi concepción de vacaciones es con todos los días despejados. Sí, sí. Y así tantas botas de ejemplo. Porque está comparando la realidad con... Con un mundo fantasioso. ...con la película imaginaria. Ahora, mientras más placentera sea la realidad de esa mujer, mientras más haga cargo ella de su propia felicidad y no espere que la hagan feliz, menos construcción de pensamiento mágico existe. Ya, ya. Porque me imagino que cuando has llegado a estas conclusiones, luego la gente te pregunta, ¿y de qué me sirve saber esto? Es decir, ¿cómo uso esto para mejorar mi vida? Por supuesto. De eso vas a hablar mañana. Absolutamente. ¿Qué consejos, por ejemplo, te atreves a dar, Pilar? Me atrevo a dar pocos consejos porque en realidad lo que yo hago es mostrar los resultados de la investigación que aconsejan por sí mismos. Y objetivamente lo que al final apunta a la investigación es que en la medida en que yo me conozco, sé lo distinto que es el otro además, puedo aprender de ese otro, por lo tanto rompe con la competencia. Yo creo que la gran maravilla que tiene la investigación, Jaime, es que rompe con la competencia y rompe con la rabia. Porque no coloca ninguna característica, ningún género por sobre otro, sino que de verdad nos coloca a todos en una conducta permanente aprendizaje. Yo creo que esa es la mayor lección que la gente se lleva después de la conferencia. Por eso que además es una conferencia a la cual va mucho hombre y va mucho adolescente y mucha gente mayor. Es una invitación como familiar porque genera encuentros, porque pasan cosas cuando la gente escucha los resultados. ¿Tú te has casado alguna vez? Sí, me casé una vez. Tuvo un matrimonio de 11 años. Me separé. Después tuve una relación maravillosa de pareja con un hombre que falleció de un cáncer de páncreas. Qué condolencias. Y después de estar tres años sola, recién estoy volviendo a amar otra vez. Qué bueno, qué bueno. Y en general, digamos, yo te confieso que tengo cierto escepticismo cuando me hablan de conclusiones atribuibles a todo un género. ¿Eh? Porque, sí, ok, las mujeres son mujeres, pero cada mujer es un universo independiente. Absolutamente. Y eso lo muestra la investigación. Sí. La investigación no es generalista, sino que más bien, por eso te decía la especificación de que yo estaba hablando de lo femenino y de lo masculino. Que es distinto hablar de mujeres y de hombres. Y por lo tanto, desde ahí, cada persona que está escuchando la conferencia recoge en su cabeza lo que de alguna manera le hace sentido con el proceso de crecimiento personal o de autoconocimiento que tenga. Ya, ya, pero por ejemplo, tú, ¿eres más femenina o más masculina? Yo me siento femenina en muchas cosas. ¿Masculina en qué? En la capacidad para separar las cosas. ¿Separar las cosas? Sí. Explícame eso, porque yo no entiendo. Porque en general los hombres tienen la cabeza como dividida en cajones. Y de acuerdo a cómo funcionen o qué hagan, es el cajón que tienen activado y los demás están todos apagados. Y nosotras las mujeres somos como nuestras carteras. Tenemos todo mezclado y además desordenado. Entonces, yo siento que en eso... No conviene la cosa cartera. No, porque una mezcla es como innecesaria. Yo agradezco a los fabricantes de carteras, porque además se han esforzado en hacernos muchos dispositivos para que nosotros entendamos que hay que dejar las cosas ordenadas, pero no nos va a resultar nunca. Es mejor tener cajones. O sea, para mí, por cómo yo funciono y de acuerdo a mi trabajo, por todo lo que tengo que programar en mi cabeza, me conviene haber aprendido esa característica. Creo que la otra cosa masculina que tengo es que en general lo masculino planifica más en objetivos y las mujeres más bien en procesos, en detalles. Si bien yo valoro mucho los detalles, también soy mucho de avanzar, de no quedarme muy pegada en las cosas. Y creo que eso también es otra característica masculina que he ido aprendiendo. Claro, trazarse un objetivo y evaluar las cosas según los resultados. Exactamente. ¿Y cuál es tu objetivo mañana en el Teatro Manuel Artime? Tocar el corazón de la gente. Yo siento que además el público de Miami es un público bien especial, a diferencia de otros lugares del mundo hispano en el que me ha tocado exponer. Porque primero es un público diverso, de distintos países. Y segundo, porque tengo la seguridad que todos los que se van a sentar ahí tienen una pena gigante en el corazón porque extrañan a alguien que no está acá. Y eso lo hace un público distinto, que yo pretendo de una u otra manera acoger en ese proceso del resultado de la investigación esa diferencia. Que me parece que, como es viva la diferencia, creo que también tengo que valorar lo distinto que es el público de acá. Ya, ya. O sea, me queda claro que eres inteligente, que eres rápida con las palabras y que sabes venderlo de mañana, ¿eh? Sí, 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 eres una buena. Porque eso de que yo les quiero tocar el corazón y luego eso de que estás segura de que todos los que estén ahí tienen una pena en el corazón. Absolutamente, absolutamente seguro. Pero, pero, ¿quién en el mundo no tiene una pena en el corazón, ¿sabes? Bueno, está bien, me parece súper bueno el comentario, pero es una pena en común, a eso quise decir. Sí, pero, pero, ¿les quieres tocar el corazón y el bolsillo también? Hay que pagar para entrar a verte. Sí, algunos van a pagar, los otros van a invitar, pero sí, hay que pagar para entrar a verte. Claro, por eso te digo que cuando yo escucho estas cosas y yo les quiero tocar el corazón, bueno, les quieres tocar el corazón, pero también les quieres cobrar. Bueno, también, yo hago muchas cosas gratis en mi vida y ayudo a mucha gente. Y, y objetivamente también hay que vivir y, por supuesto, estoy acá haciendo un trabajo y hay un equipo de gente que trabaja conmigo también. Y para mi fortuna ahora, a mí no me estás cobrando. Regresamos con Pilar después de la pausa, ya volvemos.